señores está este estamos cerca de terminar el programa pero no pero les dije que estábamos que iba a venir y que iba a estar con nosotros general y basan como éstas me caerá al dyn como tu corazón yo también muy contento de que estés ahí te va algo que tú no sabes pero que yo sí sé que el otro día estamos en una fiesta donde coincidimos en la fiesta de gretel valdez si la pasamos muy bien la verdad la pasamos muy bien bailando timbiriche y reggaetón pero te digo estas son las cosas que las mujeres nunca saben estábamos yo en una mesa con varios hombres platicando tal tal había muchas mujeres en la fiesta y de repente estábamos todos volteando a ver quién es la de negro quién es esa chava de negro qué bruto qué impresionante la chava de negro entonces todo el mundo te voltea vamos a ver pero fíjate lo que las mujeres no saben y todos decíamos no no es que qué bruto verdaderamente qué mujer qué cuerpas en quién es y todos decíamos no no sabemos porque todas están volteadas para otro lado no sé no sabemos y cuando volteas tengo es geraldín y todo es casi de guau qué impresionante y la verdad lo confirmó todo el mundo estamos impactados verdaderamente todavía muchas mujeres muy guapas todas muy muy lindas pero nos quedamos todos impactados que onda que haces es mucho ejercicio es comer muy bien es la genética todo te lo digo real de 12 hombres todo no sea quién es y no 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 todo el mundo dijo guau al contrario que haces mil gracias por este piropaso no no te digo la verdad porque luego las mujeres no saben qué pasa ojalá yo supiera lo que dicen ustedes en sus meses pero bueno aquí no te quieres enterar y gracias pues ahí sabes que yo creo que si es una mezcla de todo definitivamente no o sea si hay que cuidarse que alimentarse bien hacer ejercicio encontrar lo que te guste o sea si por ejemplo a mí no me gustan las pesas o sea lo tengo que hacer pero no me encanta me gusta hacer pilates yo soy yo soy como como bueno una estatura mediana regular como a las mexicanas no regular promedio promedio mexicano promedio exacto pero este entonces me gusta como un cuerpo más estilizado más femenino entonces me gusta hacer pilates yo creo que lo más importante es encontrar lo que te funcione a ti y lo que te guste a ti y como te guste verte no acabas de decir creo que la clave fíjate sin no sé si te diste cuenta o no pero yo dije ahí está la clave un cuerpo femenino lo que pasa es que luego hay muchas mujeres soy muy clavadas en el gimnasio que a veces empiecen a ver muy musculosas se ven muy bien y también se ven lindas pero creo que a la mayoría de los hombres no resta feminidad cuando las vemos tan musculosas y sin decidir su wow que abdomen wow que hombros y desguau me rompe la madre me va a partir la madre entonces este creo que eso es algo importante haces algo perdón no sé si lo hagas pero haces algo como de que te sigan en tus redes de deporte de ejercicio de dar como seguimiento a esto no lo hago de repente tengo como mis temporadas lo hacía mucho en mi canal de youtube pero como que vino la pandemia y dejé de hacerlo pero lo voy a retomar pronto lo prometo y sí comparto mucho pues como las rutinas que realmente hago no la alimentación también pero o sea si te puedo decir que no soy demasiado clavada en no me gusta cuidarme además de verdad siempre estoy súper ocupada mis hijas y trabajando en proyecto uno y otro pero creo que siempre yo creo que la clave está en eso en encontrar lo que a ti te funcione y lo que te gusta en cuanto a todo en cuanto a alimentación y en cuanto a ejercicio no hay gente que si le encanta ir al gimnasio y si uno los preguns cuerpos como es impresionantes a mí me gusta un poco más elongado más femenino este porque porque a lo mejor más musculosas de cada como las que son un poco más altas o sea si tienes que encontrar como lo que te gusta pero sobre todo te digo creo que lo más importante es la actitud que tengas antelar pues está muy padre fíjate yo sí creo que deberás de seguirlo haciendo porque yo creo que la gente que uno sigue es con el ejemplo y tú eres una una mujer que trabaja eres una mamá de dos hijas eres una mujer que además va al gimnasio o sea menos que que ve por ella entonces eres esta mamá multitask que ahora está tan de moda este error de las mujeres multitask siempre lo han sido nada más que ahora tienen grupos en whatsapp y este pero estaría padre que te sigan porque yo creo que mucha gente porque tú si eres un ejemplo que hace todo porque hay gente que de repente dices bueno es que chava solo se dedica a hacer fitness entonces bueno pues tiene todo el día para hacer esto mamá y esto sea una mujer trabajar que trabaja que ama lo que hace que tiene un trabajo privilegiado que amo que disfruto muchísimo porque todos los días es diferente pero soy mamá igual tú me ves fuera de o sea de una entrevista de un foro de estar en el teatro y soy una mamá en jeans este t-shirt y tenis que va las hijas y entonces el este que la fiesta infantil que esto que el otro pero que también se cuida y que trabaja muchísimo entonces creo que eso es lo que quiero dar a mis hijas pues no sé si como ejemplo pero sí quiero que vean en mí a una mujer que hace lo que le gusta que dice lo que piensa que lo que no le gusta este que disfruta la vida lo que hace que también comete errores obviamente que se cuida que las cuida ellas que las procura que trata de ser mejor mamá todos los días porque no somos perfectos no soy perfecta definitivamente entonces este y eso es parte también de lo que de lo que estamos haciendo nosotros lo hacemos mejor ahorita vamos a platicar de la obra lo hacemos mejor nada más y me entonces cuáles son tus redes para que la gente sí ganas digo evidentemente muchos hombres van a estar muy interesados pero mujeres tienen que seguirla cuáles son es arroba geraldine bazan en instagram geraldine bazan o ok si era linda sanó igual también estoy en facebook y en youtube también aunque sigan la orden instagram y bueno cualquier red que quieran geraldine ya saben que se escribe g-r-a-l-d-i-n-e y bazan b-a-z-a-n ok bazan es con b grande y con zeta está verificado entonces ya es más fácil porque varios la que tiene la palomita padrísimo oye corazón a ver ahora platicame de este monólogo de nosotros las nosotras lo hacemos mejor si es un verdadero reto en mi carrera tengo muchos años de carrera y he hecho teatro y todo pero nunca me había enfrentado un monólogo cuando me ofrecieron este o sea este proyecto yo estaba terminando hacer corona de lágrimas de grabación entonces la verdad es que lo que quería era ir más de vacaciones y entonces dije bueno a ver este pásame el guión leí la sinopsis me encantó me fui de viaje regresé ya me estaban esperando para empezar a ensayar y cuando leo el texto completo digo es en serio en qué me estoy metiendo porque está espectacular la verdad es que el texto es muy bueno pero era un gran reto o sea si es un monólogo de una hora y media más o menos en donde tienes la responsabilidad total tú sola de tener al público cautivo a lo mejor para ti debe ser más fácil porque tienes este sabes o sea pero no me muero me tengo que aprender yo puedo hablarte una hora y media o tres pero dime dilo de memoria y ahí sí me muero sí 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 no no está fácil y entonces eso mantener al público cautivo con un personaje pero la verdad es que ahora sí que dije va me la aviento estoy muy contenta porque el texto es muy bueno es un texto desde hace algunos años de un autor puertorriqueño y que la adaptación a México y en estos tiempos los hizo lo hizo Juan Ríos Cantú que es un excelente director que amo la verdad que ha sido una química increíble y la respuesta del público ha sido increíble ya tenemos este es nuestro segundo fin de semana y hemos tenido una respuesta de la gente en la que se ríe que a pesar de que o sea no a pesar pero sí toca temas complicados profundos de qué de qué o sea a Teresa González que es el personaje es una psicóloga que va a dar una ponencia de un crecimiento de un taller de crecimiento profesional que termina convirtiéndose en un taller de crecimiento personal porque ya empieza a proyectar su vida no en esta en esta ponencia y entonces habla sobre su relación con su mamá con su papá su primera vez su primer novio cuando se casó cuando se divorció este cuando cuando tuvo su primera hija toda la cuestión laboral también y el cómo y por qué las mujeres a veces hacemos lo que hacemos no y nuestra relación con los con los diferentes hombres de nuestra vida desde nuestro papá hasta el nuestro primer novio como hasta mejor cuando te divorcias entonces por qué somos mejores porque aprendemos de las de las malas decisiones que tomamos o de los errores que podemos tener o porque a pesar de todo siempre damos la cara y vamos adelante entonces así como le toca a los hombres su partecita de ay no un poquito descalabrados también las mujeres porque definitivamente habla ahora sí que tal cual es y entonces la gente también como que se ha sorprendido un poco de verme también en esa faceta porque a ver yo ni soy ni hago ni soy estandopera no ni tampoco soy soy una actriz cómica entonces la mayoría bueno la gente está acostumbrada a verme en melodrama y llorar me sale re bien pero ahora se rey o sea no es hacer reír pero realmente entrar en un texto en el que es una comedia pero no es una catarsis imagino por lo que está sucediendo es es también es difícil entonces está funcionando y eso para mí ha sido maravilloso la verdad fíjate que a mí esos textos y estas obras me encantan porque yo siento que el entretenimiento también te puede hacer crecer mucho y ahora últimamente en todo el mundo hay este tipo de obras que te diviertes pero te entretiene pero te confronta pero te espejea y entonces esa risa que estás diciendo pues en realidad no es que estés haciendo humor en específico sino que estás espejeando la vida y entonces te ríes un poco y después yo hago eso o esto pasa entre nosotros o esto pasa con mi pareja o esto pasaba yo o en este momento me estoy dando cuenta porque tuve problemas con mi pareja entonces te ríes a veces de nervio a veces de complicidad a veces de güey ya me cayó el 20 o a veces de ya viste el codo al lado es básico y sabes que ha sido bien interesante que no no lo no lo teníamos pensado también hacia el final este pues del monólogo entra una parte muy emotiva no sobre la relación de madre e hija y hay muchas mujeres que además que se rieron toda la obra terminan pues con con lágrimas también porque se se espejean como dices o también les llega como esta cuestión emocional entonces para mí ha sido increíble porque nunca esperas la respuesta de la gente toda la función es diferente a veces la gente está más intuitiva a veces no tanto a veces se ríen en ciertas cosas y a veces esto no como que no entraba y ahora sí entró entonces es es tan rico de verdad es que creo que definitivamente estoy feliz de haber este pues tomado este reto porque además de que me hace crecer muchísimo como actriz me da la oportunidad de de retarme no y hacer otras cosas y crecer también y aprender muchísimo más y también de la vida eh porque definitivamente cada personaje te enseña algo claro pero pero esta manera de ver las cosas y la vida del personaje también a geraldín de alguna manera le hace le hace caer en ciertos veintes guau pues está padrísimo pues váyanlo a ver se llama nosotras lo hacemos mejor de roberto ramos perea donde está estamos en el telón de asfalto en el telón de asfalto que está en mis cuac sábados y domingos y queremos darles bueno invitar a tu audiencia a que vengan este domingo ah perfecto a las cinco de la tarde tenemos dos pases diez no cinco pases dobles cinco pases dobles ok perfecto pues para la gente que te escribo ya tú di la mecánica pero felices de que nos acompañen este domingo que nos llamen en este momento llámenos ahorita de volar aquí a la cabina ya que estamos terminando el programa y que nos digan este cómo se llama la obra y vamos a ver qué tan que tan pendientes están nada más una cosa si te conté que estamos alternando estoy viendo aquí a fabiola no no me contaste pero fabiola campománez es una lengua alternante esta fabiola campománez dalila polanco entonces eso también está rico porque aunque sea la misma apuesta en escena las tres somos completamente diferentes interpretación es completamente distinta entonces la gente puede ir a verla dos o tres veces y además también para nosotros pues tenemos la oportunidad de hacer otros proyectos está bien interesante porque más son si son tres este formas bueno más bien tres formas tres personalidades distintas y ahora el dinba san fabiola campománez y dalila polanco en nosotros lo hacemos mejor alternando te va a tocar una de ellas tres y este y qué padre tú vas a estar este domingo que este domingo este fin de semana estoy yo el que sigue que es el fin de semana que nos va a tocar verte y el del 21 vuelvo a estar yo entonces es importante para si no van este fin de semana si no van con estos pasos de aquí de ex entonces que cheque nada más en la en la en las cuentas de nosotros lo hacemos mejor en instagram quién va a estar cada semana también arroba nosotros lo hacemos mejor no ahora le hay padrísimo ya el tiempo es muchas gracias mucha suerte obviamente tienes que venir tienen que venir todos aquí oye y es especialmente por ejemplo yo cuando nosotros lo hacemos mejor quizá estamos pensando que es para mujeres no es para mujeres es una comedia sobre mujeres que los hombres tienen que ver definitivamente los hombres se divierten también muchísimo y está increíble porque hay esta dinámica ver no es una no es una comedia aleccionadora pero si es concientizadora que es diferente no o sea no es no es que te regañan y no es que pero si está divertido porque al final los mexicanos tenemos está este humor que nos encanta que se metan con nosotros también y tú sabes que el público en las obras les encanta que que se metan contigo que te caiga que haya este va y ven entre entre actor y público y la disfrutan mucho hombres y mujeres perfecto pues está piense yo me acuerdo que yo fui a ver los monólogos de la vagina sin tener una y éste divertí muchísimo claro por supuesto no no estuvo la verdad muy interesante muy muy interesante porque claro o sea pues yo creo que cualquier persona que tengamos relación con alguien del otro género que seas tú de ese mismo género o que tengas una amiga una hija es que es la vida o sea es la vida todos tenemos un chorro de cosas que te espejan de hecho me encantó y la volvería a ver o sea que ahora voy a ver nosotras lo hacemos mejor este con geraldín bazán fabiola campománez y de la polanco gracias muchas gracias gracias un beso a todos y mil mil gracias bueno ya vuelen con las llamadas ya no tenemos que ir gracias mi querido tony cristian por la producción del programa de hoy hay es viernes que delicia